Yo soy el mismo que le ha buscado muy buenos carros Ahora traigo roles para la hora mirar Es en el norte donde estamos, donde la vida la disfrutamos Para pasear, billetes hay, pa' buenos ratos Mil vines hago, por donde sea, aquí le atoramos Seguridad, aquí hay de más Llego bien vestido, elegante, hace ratratos Aunque yo estoy joven, mucha inteligencia cargo De una vez diremos de qué lado yo le rajo Somos de la gente que siempre anda en el trabajo L y la B, marca preferida Como un artista tengo la finta He de brillar donde quiera No le paramos noche o de día Contando verdes, así es mi vida Y así será No he de dudar Hace dos letras, es una pista En California, ahí se me mira Por L.A., vamos a estar Y de vez en cuando me han mirado festejando Una y otra dama y con amigos que contamos Ya nos despedimos, ahí de pronto yo les marco Mi nombre a Brancales en el norte ¿Dónde estamos? ¡Gracias!